Yo voy a dibujar un poquitín de fanart. Mira, la primera que me ha salido, literal, voy a hacerla rollo así, a ver qué tal. ¡Qué cabezón le he hecho! Voy a cambiar un poco el shape de los ojillos. Como se nota, que es el primer dibujo del día. Por eso hay que calentar antes de ponerte con lo que quieres hacer inicialmente. Si pintas algo que tampoco te genera tanta presión al principio para calentar, pues ahí ya estás entrenando un poco la mano y lo siguiente te saldrá mejor. Ese era a la celda Breath of the Wild. Le voy a poner las cejas menos malotas, más como entrañables. Le voy a poner el gorrito de Link. ¿Oí de un momento que has mirado la cámara y te pareces demasiado...? ¡Bro! Últimamente la gente no para de decirme lo mismo, de que me parezco a mi dibujo, pero todo el puto rato, que no me molesta, pero ¿por qué lo hago? Lo hago sin querer. No sé, gente, será por dibujar sin referencia. A ver si puedo hacerle más expresiva a la cara, no sé, haciendo un poquito como... Ay, no me gusta demasiado, pero bueno, es un boceto de práctica, como de calentamiento. He hecho la cara como un poco larga. Si le hago así, va a quedar mejor. Le hago el hombro así como para arriba. Es celda con la ropa de Link en Ocarina of Time, por hacer algo diferente, ¿no? Me paso mucho con el tamaño del ojo normalmente. A ver si el pelo de celda me ayuda a tapar un poco la desproporción del cuerpo debido a que no he hecho un boceto previo y me lo he inventado sobre la marcha. Voy a colorear, que esto es solo un boceto rápido de calentamiento para lo de después. Tiene un ojo más grande que el otro, me estoy dando cuenta ahora. Le voy a hacer los ojillos azules que ahora me apetece, porque es que se parecía como Link chica. Para compensar la compo, por la izquierda le tendré que hacer la espada. Uy, la oreja. El sketch es rápido. Es que, no sé, gente. Si me piden cosas que me gustan, pues es lo que pasa. El meñique lo he hecho súper largo. Vaya manopocha que le he hecho, gente. Me da una periza hacer manos. He pensado que la Navi puede estar por ahí. De hecho, que voy a buscar una foto de un bosque para ponerla difuminada por detrás. De hecho, ¿qué cojones? Voy a utilizar un dibujo mío. Un bocetito. O sea, a ver. Es que la última vez dije boceto y se enfade... O me enfadecís conmigo, pero literalmente. Mira, esta cara no está hecha. Es como una pintura así abocetada de una fuente de hada que me inventé yo en mi propio cuarto. De cuando yo me quedo dormida jugando al celda para calmar a los demonios. Representa lo muchísimo que me gusta el celdita. Voy a hacer que el lugar de un cuarto parezca con una cueva, yo qué sé. A ver, ¿le faltaría a lo mejor ser más oscurita a la celda? No, no. O sea, lo que le falta al fondo es ser más clarito. Aparte, es que celda la he hecho como con un tono más naranjita. Quizá debería subirle los brillos del verde. De hecho, antes de confirmar ese cambio, voy a duplicar la capa para guardarme la versión anterior. Porque, quién sabe. Y por aquí, el azulito este. Enfatizarlo por detrás. Y ahora quiero hacer a Navi. Por ahí arriba. Navi es azul, ¿verdad? Es que entonces la luz rosa que le he puesto no tiene sentido alguno. La voy a cambiar a azul. Es que a lo mejor si hago esto, se va a ver mi yo ahí tumbadita. Ah, pues no. ¿Por qué es esto de aquí, tío? A ver, lo voy a hacer a la Navi. A ver si me sale linda. Ahora la muevo, sí, eso. Le voy a hacer las alas primero. Me la estoy inventando un poquitín, no os voy a engañar. Bueno, luego se puede modificar. Yo creo ni que haga falta hacer esto de las... Como el detallito este que tiene en la ala. Pero lo voy a... Le voy a bajar o paciente. Lo voy a dejar súper sutil igualmente. Así que me da igual. Mira, así lo voy a dejar. Que este brazo aquí... Ocho, ¿eh? Y la Navi... Hostia, me falta una cosa del traje. Le veo la cara sucia con los brillitos que le puse antes. Los tengo que mejorar. Le hago lagrimal. Me han gustado las cejas gruesas. Es que está una más arriba que la otra. Los labios, no sé, no sé. Igual me gustaban más bocetadillos. Creo que si no es que pierden un poco... Como el encanto del boceto, no sé. Parece un peguillo. Este dedo aquí que está como súper de goma, no sé. Qué pereza de pose. Las manos en general. No sé por qué hago las manos. No era necesario siquiera. Vamos a mover esto a otra capa porque vamos a intervenir quirúrgicamente. No me gusta mucho cómo le he hecho la mano. Pero bueno, eso será problema de quintasia de otro día. Este pelo que he puesto aquí no me gusta cómo cae. Queda muy recto, muy estático. Se jode la compo. Vamos, vamos, el equilibrio de luces. Lo único malo de esto es que he usado blanco y negro, ¿no? Pero la capa de multiplicar sí que en lugar de gris vamos a hacer que sea un moradito. Guau. Creo que ha quedado mejor, ¿no? De hecho, vamos a hacer una de las cosas que más diversión me da de hacer pruebecitas. Y es los mapas de gradientes, a ver. Oh, oh. Qué bonito. Oh. Lo deja muy bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta. O sea, no veo mal esto tampoco en cuanto a color, pero es que esto lo veo mucho más legit. Buah, me da pena perder colores de antes. Voy a ver si hay otra cosa que pueda hacer como para mantener en alguna zona los colores de antes. Quizá el rosita de la nariz. Es que me gusta más así, tío. No sé, le he pillado el gustillo a cómo se ve así. Lo voy a combinar. ¡Uy! Qué vacía está en la esquina superior izquierda, ¿no? Vamos a una cosa. Ni uno ni otro, como una combinación de los dos. Que, claro, también este me gusta porque se distingue mejor con el fondo. Y se nota más cuando lo pongo en blanco y negro. De momento voy a mejorar un poquitín la silueta por aquí. En la esquina de la izquierda voy a tener que poner algo. Había pensado en luciérnagas, pero quizá a lo mejor algo que tenga que ver con el lore del juego. Por ejemplo, una escúltura por ahí colgada o algo. A ver. Qué cojones acabo de hacer. No soporto hacer detalles simétricos. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Me gusta hacerlo? No, lo odio. Por lo tanto, me lo voy a quitar de encima rápido. No me gusta, tío. Y encima lo he detallado demasiado. Si lo pongo en desenfoque... Esto puede estar más graciosete, así como desenfocado y con neblina. Simplemente para que esa parte no esté vacía y haya algo en relación al juego. Me voy a intentar una cosita. Eh, una oreja es muchísimo más grande que la otra y me acabo de dar cuenta. La orejilla y lo que es la mano y la orejilla las tengo que solucionar. Yo lo que me está molestando de la mano es el fucking dedo índice. No sé ni siquiera si le hace falta. Puedo hacer como que está detrás de los demás dedos y ya está. Y se la quito y a tomar por culo, tío. Se me queda eso muy vacío. Cambia la espada de lado. Lo he pensado, eh. Si cambio la espada de lado, voy a tener que cambiar el cinturón de lado también. Lo peor que va a quedar de puta madre. Y puede ir a agarrarse la espada. Pero claro, entonces necesita otra pose. Mejor así, ¿no? Es que voy a tener que hacer otra mano, tío. Voy a hacer... Morí de hacer manos. Quinta ansia, fecha de muerte, tal, por hacer mano. Gente, lo siento. No puedo hacer la mano ahora. Hay un iris más grande que el otro. Emergencia. No sé cuál me gusta más. Para copiar y pegarlo, vaya. Está este. Luego está este. No lo sé, en realidad. Creo que me gusta más este. Es que da igual que no estén totalmente iguales. Lo voy a dejar así hasta nuevo aviso. Me da igual. Lanzo, eh. Me lanzo. Me veo venir lo horrible que va a quedar. Tengo que buscar una referencia. Eso para empezar. Porque me da una pereza pensar en los dedos. De momento se va a quedar así la mano. Le veo una expresión muy aburrida para... No sé. Tampoco es que se la quiera cambiar, ¿no? Porque me gusta cómo le ha quedado. Pero como que está feliz sin expresar absolutamente nada, ¿no? Hostia, no he cambiado el cinturón de lado. La iluminación de la espada también cambia de lado. Sí, es cierto. Me joder. A la tomar por culo. Ya he cambiado de lado. Tengo que mejorar, renderizar todo para... O sea, me refiero a las cosas que no se entienden y tal. ¿Y esta zona? Tengo que cuadrarla. Que esto lo puedo poner más para allá, realmente. Lo que sí que a lo mejor tengo que hacer es... Bajar a nabia un poco. ¿Poneteis a Kaos el dibujante de Granada? Es que me acabo de acordar que siempre dice que no cortemos extremidades las ilustraciones. ¿Tú qué opinas? Opino lo mismo. Y sí, le conozco. De hecho, le conozco en persona. Pero... ¿Quién me lo va a impedir? Mira, Kaos. Mira cómo cortó la mano. ¿Te gusta mi mano? ¿Para qué? Me ha quedado bonito, creo. Bueno, ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!